¡Tenigamer! ¡Que comience el juego! Hello my friends, sean todos bienvenidos a otro gameplay completamente silencioso. El día de hoy estoy grabando a las 3 de la madrugada. Mis vecinos están completamente dormidos, así que no podemos hacer ningún ruido fuerte. Por lo tanto jugaremos un juego tranquilo, nada frustrante y completamente inofensivo. Y qué mejor juego para este tipo de ocasiones que Kid Trip, un juego bastante, bastante amigable. Y el día de hoy vengo de una manera especial, porque me escuchan a la izquierda, a la derecha y en todas partes. Así que comencemos. Básicamente tengo que llegar al otro lado sin recibir ni un golpe, ni perder mis monedas. Necesito todas las monedas para llegar al otro lado y poder comprar lo que yo quiera con este oro robado. Este oro pertenece al mismísimo rey. Igual la madre naturaleza no quiere que robemos este oro. Maldito Don Cangrejo y su maldita madre. En serio, no me importa decir la 12 aún estando en silencio. Don Cangrejo te voy a matar si no me dejas pasar. Como les dije, el día de hoy jugaremos Kid Trip resulta ser el juego más sencillo e inofensivo para todo el mundo. Incluso los primeros niveles son tan sencillos que cualquier persona puede pasárselos. Son niveles pensados para la gente primeriza en los videojuegos. El problema aquí es el maldito Don Cangrejo que no me deja pasar. Y perdí todas mis monedas por él. Muchas gracias Don Cangrejo. Lo siento pero en este juego está prohibido gritar. Está prohibido cualquier tipo de sonido fuerte. Incluso el poder de la barba está prohibida. ¿Qué clase de Cangrejo protege un tesoro que nunca va a usar? Maldita sea Cangrejo y la concha de tu madre. Hay que ser demasiado precisos para llegar a esa parte. ¿Por qué? Don Cangrejo es demasiado agresivo. Ok, esto tiene un parecido muy muy grande a Geometry Dash. Así que hay que ser extremadamente precisos. Maldito Cangrejo es la concha de tu madre. Mi destino señores es llegar a la meta para poder comprar lo que yo quiera. Con mi oro en la tienda del señor Frogs. Cualquier producto que se venda. Maldito Macaco. Muy bien, pasamos la parte difícil. Ahora viene lo más complicado. Maldito Tweet. Por eso yo no uso Twitter señores. Twitter es el punto malvado de las redes sociales en donde únicamente importa lo que es el hashtag y lo que son las etiquetas. No, eso es de Facebook. Pero saben a qué me refiero. Incluso los perros de los vecinos están frustrando por saber que yo estoy grabando y no hago ningún tipo de ruido. Aunque ustedes me escuchen a la perfección. Incluso cuando hago gestos innecesarios escuchan algo. Como por ejemplo, ahora mismo mi micrófono está en el modo más sensible. Por lo tanto cualquier mínimo ruido será captado. Incluso pueden escuchar las vibraciones de mi control justo cuando pierdo así. Hasta ahora me doy cuenta que el mono cae en la depresión cuando falla el tiro de su coco. Solo observen, observen como el mono se deprime. Bueno, esa cara malvada lo dice todo. Me quiere ver muerto. Porque, obviamente, este niño. Vean, vean la depresión del mono. Es una depresión muy profunda. Y ustedes posiblemente dirán que por qué no me detengo para pensar bien los movimientos. Pero esto es estilo Super Mario Run. Por lo tanto no puedo detenerme. Tengo que seguir adelante. Conseguí una vida, por lo menos conseguí una maldita vida. Por lo tanto voy a durar un poco más en este mundo. Así que, Don Cangrejo, tendrás que seguir soportando mi estancia en este mundo. Y la madre naturaleza no puede hacer nada para impedirlo. No. Se me olvidó nadar. No puedo gritar. Puedo hacer las muecas que quiera. Y puedo hacer que escuchen todo. A la izquierda. O a la derecha. Otra cosa curiosa de todo esto. Es que con tantos gritos apenas si siento la garganta. Y hablando de manera silenciosa. Siento más la garganta. A lo que me refiero es que ahora mismo tengo un dolor. Como si hubiera hablado por más de tres horas. Creo que podemos estar seguros de que no podré visitar la tienda Frogs. Mis ganas de comprar una playera en esa tienda se han des... Esto, aunque no lo crean, es un gran logro para mí. Ok. Ahora todo se complica un poco más. Ok. Tengo un poco dominado este mundo. Lo peor de todo sería que ahora hiciera Game Over. Y tuviera que pasar desde el primer nivel. Bien. ¿Por qué esta cueva me recuerda a Super Mario? Es que acaso tenían... Poca originalidad. Dos niveles, señores. Dos niveles. Hemos completado ahora dos niveles. Mundo 2, parte 2. Venga entonces. Ok, por lo menos tengo un poco más dominado esta parte. Este juego, este juego en cualquier momento me la va a apelar. Si es que dejo a ser el idiota por un momento. Dime que no pierdo nada. Continuar. Mis monedas. Este juego tiene demasiadas referencias a Mario Bros. ¿Es que acaso no había originalidad en este entonces? ¿Por qué hay muchas cosas parecidas a Mario? Solamente le faltan los ruidos clásicos. Y los enemigos. Porque estos, para mí, son Pokémon. Estos damas y caballeros son una especie extrañísima de los Pokémon. Que fueron rechazadas para los juegos anteriores. Por ejemplo, esa araña normalmente iba a ser Electabuzz. Pero no tenía ninguna apariencia de tipo eléctrico. Por lo tanto, fue rechazada. Porque no quería el creador. El creador no quería que este luciera como un Pokémon de veneno. Cuando en esta generación, la primera, ya había demasiados de tipo veneno. Ahora resulta que no paso de esa parte. Bien. ¿Saben qué, chicos? Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Espero que les haya gustado este tercer video. Jugando de la manera más silenciosa posible. Y si acaso conocen a alguien que haya hecho lo mismo. Es mera coincidencia. Si les gustó el video, por favor, déjame una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto. Suscríbanse. O si no, me escucharás a un lado y al otro. En la descripción encontrarán más información de dónde seguirme y estar informados. Obviamente estoy hablando de mis redes sociales. También en la descripción encontrarán mi canal de Twitch. Donde estaremos realizando transmisiones en vivo todos los sábados. Y en lo más profundo de la descripción encontrarán un video misterioso. Por una última vez, chicos, les agradezco mucho por haber visto este video. Gracias de todo corazón por haber visto el video. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. 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 Gracias.